El tema que nos trae aquí esta tarde, dentro de este espléndido ciclo de batallas de la antigüedad clásica, es la batalla de Gaugamela, a la que me he permitido subtitular como el ocaso del imperio aquemenida. En las dos anteriores hemos visto la invasión de los persas sobre territorio griego, prácticamente frustrada desde el principio, ab obo, en el caso de Maratón, más terrible, más llenas de consecuencias, como vimos en la semana anterior en la batalla de las Termópilas y las sucesivas que también se han mencionado aquí de Salamina y más adelante de Platea. Efectivamente ahora nos encontramos ya bastantes años después de esas batallas, pero posiblemente es la misma guerra, al menos Alejandro y buena parte de los que le acompañaban veían esto como la misma guerra, la guerra entre los griegos y los persas, la guerra entre Oriente y Occidente, la guerra entre la civilización y la barbarie. Por supuesto, como las fuentes que tenemos son griegas, la civilización está del lado de los griegos. Ya se ha dicho aquí, en otras conferencias de este ciclo, que no tenemos fuentes directas persas, tenemos documentos de distinto tipo, no tenemos historia. La historia es un invento griego, la historia en el sentido de explicar, de narrar, de describir, de interpretar el pasado para extraer lecciones para el presente. Hoy quizá esta idea de la historia como maestra de la vida, quizá está un poco en descrédito, pero los antiguos lo creían así, la historia como maestra de la vida. Ese es un género griego, es una invención griega, es una invención de nuestra cultura occidental. No existe una reflexión parecida en el mundo oriental. Tenemos documentos, infinidad de documentos que para el historiador son básicos. Esto tiene que ver con lo que decía antes, las fuentes que tenemos son, en su inmensa mayoría, griegas y por lo tanto los griegos nos dan la visión que ellos quieren darnos de estas guerras. Pero es la misma guerra, por seguir con esta línea, porque la campaña de Alejandro, la campaña que había iniciado, que había previsto, perdón, incluso iniciado, había enviado ya tropas, su padre Filipo II, que estaba a punto de llevar a cabo en el momento en el que fue asesinado en la vieja capital Macedonia, en Egas, en Berguina, en el año 336 a.C., consistía en vengarse de aquellas guerras médicas que hemos tenido ocasión de ver en las dos conferencias anteriores y al mismo tiempo de liberar a las ciudades griegas de Asia Menor que estaban desde el siglo IV a.C. de nuevo en manos de los persas. Por lo tanto, para los griegos es la misma guerra. Alejandro va a llevar a cabo ese deseo, ese sueño que muchos griegos del siglo IV tuvieron de poder tomar venganza, poder tomar represalia de los persas que se habían atrevido en el 490 y en el 480 a invadir el territorio griego. Por lo tanto, es la misma guerra. En un campo evidentemente ideológico, la guerra de Alejandro está rodeada de inmensos elementos ideológicos, aparte de los estrictamente militares que aquí veremos. No voy a entrar en todos los precedentes, pero lo menos de la política de Alejandro. Hace unos años tuve también el inmenso privilegio de poder impartir aquí una conferencia sobre Alejandro Magno, a la que me remito, pero sí vamos a ver los precedentes inmediatos para entender lo que significa la batalla de Gaugamela. En el año 334, Alejandro desembarca en Asia Menor, cruza el esponto, lanza una lanza, una jabalina todavía desde el barco, un elemento simbólico, porque eso va a indicar que considera ese territorio asiático propiedad suya, conquistado por la lanza, como dicen los griegos. El primer enfrentamiento con los persas es la batalla de Gránico, victoria absoluta del ejército macedonio frente a un importante ejército dirigido por los sátrapas de Anatolia. Esto le permite controlar Anatolia sin demasiados problemas, algún foco de resistencia en Mileto, en Alicarnaso, pero Anatolia cae bajo su poder prácticamente sin luchas. El año siguiente se produce la reacción persa. El propio rey Darío III encabeza un gran ejército, un inmenso ejército, compuesto sobre todo por tropas procedentes de la parte occidental del imperio, precisamente las que no estarán, ya presentes casi ninguna de ellas en Gaugamela. En esa batalla del 333, Alejandro derrota sin paliativos al ejército persa, que tiene que retirarse con grandes pérdidas y que lleva a cabo la huida del gran rey. El propio rey Darío III tiene que huir, algo que como veremos, ya lo adelanto, se repetirá también en la batalla de Gaugamela. La batalla de Iso le abre una nueva posibilidad. Alejandro tenía dos opciones, a priori, perseguir a Darío, intentar evitar que Darío recompusiera su ejército, que es a lo que Darío se va a dedicar, o controlar la costa. El control de la costa era importante, por razones que todavía no conocemos bien, quizá cuestiones económicas. Alejandro había disuelto su flota poco después de haberse hecho con el control de Anatolia y esto fue un error. Fue un error porque, evidentemente, mientras que los persas siguieran controlando el mar, su retaguardia estaba amenazada e incluso la propia estabilidad de Grecia estaba amenazada. Por lo tanto, no tenía más remedio que atacar las bases de aprovisionamiento de la flota, que en ese momento ya estaba compuesta, sobre todo, por naves fenicias. Por lo tanto, tenía que conquistar la costa fenicia. De norte a sur va avanzando por toda la costa, las ciudades le van abriendo sus puertas, menos tiro, que tiene que ser sometida a un largo sitio del que Alejandro triunfa. El sitio de Gaza también es otro inconveniente y se encuentra con Egipto. Claro, podía haber dejado Egipto de lado, podía haber reemprendido la campaña contra Darío, que mientras tanto, como sabemos, está preparando el golpe definitivo, según él, la revancha. Pero no puede dejar detrás Egipto. Egipto es un territorio importante, es un territorio fundamental, con una potencialidad económica que, evidentemente, en la que no vamos a insistir, era bien conocido. Tiene que entrar en Egipto y, además, tiene la enorme ventaja de que en Egipto es considerado un libertador. El mundo egipcio llevaba muy mal el dominio aquemenida. Pequeño inciso, no existen imperios benévolos. A veces hemos hablado, hemos dicho que el imperio persa era un imperio benévolo. No existen imperios benévolos, ningún imperio es benévolo. Nadie quiere que venga alguien a su casa y le diga cómo tiene que vivir en su casa. Ningún imperio es benévolo. Pero los persas no eran especialmente benévolos desde el punto de vista egipcio. Alejandro no puede dejar atrás Egipto. Tiene que entretenerse en no dominar, porque entra en lord de multitud, pero sí tiene que establecer una serie de medidas, una serie de disposiciones para garantizar el control de Egipto. Y esto le va retrasando. Funda Alejandría, mientras tanto, una de las obras todavía visibles de la labor de Alejandro. Va al oasis de Siba, donde recibe la aprobación de las divinidades egipcias, la aprobación del dios Amón, que para los griegos era Zeus. Esto le convierte en gobernante legítimo del país. Tenía que hacerlo, era necesario. Y una vez que ha establecido toda esa serie de medidas, reemprende la marcha. Probablemente a finales de la primavera del año 331. En este mapa podemos seguir un poco toda la línea que hemos ido viendo, un poco para que nos hagamos idea. Egipto, por supuesto, Tiro, Gaza, Sidón, luego hablaremos de Sidón en algún momento. Egipto, su viaje a Siba y de nuevo su partida. Ahora ya sí va a encontrarse con Darío, que mientras tanto, por supuesto, ha ido conformando un gran ejército. Iremos viendo cada uno de estos aspectos. Tenemos una serie de testimonios que muchas veces no se tienen en cuenta. Yo he trabajado hace muy poco en esta documentación. Muchas veces los historiadores a veces pecamos de hipercríticos, en el sentido de que no siempre aceptamos todo lo que dicen las fuentes. Somos muy proclives a dudar, a cuestionar, a ver indicios de elaboración, de falsificación en muchos de los autores sobre los que trabajamos. Pero en este caso creo que hay elementos que nos permiten un poco entender el mecanismo en el que nos estamos moviendo. Las fuentes nos hablan de al menos tres cartas que le habría enviado Darío a Alejandro. Es una tradición confusa, compleja. Me he dedicado hace poco a ello. No soy el único, evidentemente. Sobre Alejandro hay una cantidad de bibliografía inconmensurable. Cada año se publican decenas de trabajos, de artículos, de libros sobre Alejandro. Es uno de los grandes héroes de la antigüedad clásica. Pero en estas cartas, que yo creo que contienen una base de realidad, y lo digo porque nos va a permitir entender un poco lo que hay detrás de Alejandro. El rey Darío, tras la batalla de Iso, ya inmediatamente, pocos meses después o semanas después de la batalla, le manda una carta pidiendo la liberación de su familia. Sabemos que en Iso, como Darío tiene que salir corriendo, toda su familia es capturada. Los reyes persas, evidentemente, cuando iban al combate, iban acompañados de un séquito enorme, iba su familia. Era una manera de demostrar que no tenían miedo. Lo que a uno le pediría la sensatez es dejar a los seres queridos protegidos en lugares protegidos. Pero el rey persa no puede permitirse ese lujo. El rey persa tiene que demostrar que no tiene miedo. Por lo tanto, va rodeado de su séquito, de su familia. Va su madre, su esposa, sus hijos. Todos ellos caen en manos de Alejandro, que los trata de manera respetuosa. Hay una gran cantidad de cuadros. He puesto aquí este del Veronese, donde, evidentemente, Alejandro trata con todo respeto a las mujeres de los vencidos, cosa que no era normal, por eso es destacable este comportamiento de Alejandro. Pues, muy poco después, Darío le pide a Alejandro que libere a su familia a cambio de un rescate. Alejandro contesta que no, evidentemente. Durante el asedio de tiro, Alejandro recibiría otra carta, donde, según se nos dice, ya no pide la liberación. Ya le pide que puede casarse con su hija, que está en su poder, y que le ofrece los territorios al oeste del río Halis. Voy a volver un poco a este mapa de aquí detrás. El río Halis es este río, un río que atraviesa una parte importante de Anatolia, que era, digamos, el territorio que los griegos consideraban, desde hacía mucho tiempo, casi como una especie de área desmilitarizada, un área de seguridad, que permitiría que las ciudades de la costa, las ciudades griegas de la costa, pudieran respirar. Ya en el siglo IV hay muchos autores que plantean que hay que combatir a los persas, por lo menos para liberar todo el territorio hasta el río Halis. Bien, en esta segunda carta, el rey Darío ofrecería, habría ofrecido a Alejandro, este control de ese territorio y la mano de su hija. Alejandro también contesta negativamente. Y la última de las cartas, pocas semanas antes de la batalla de Gaugamela, Darío le habría ofrecido a Alejandro, además del matrimonio con su hija, el control de todo el territorio al oeste del Éufrates, que tampoco se ofrece mucho en ese momento, porque en ese momento Alejandro ya controla todo ese territorio, evidentemente, y la asociación al trono. Estas cartas son importantes, desde mi punto de vista, porque mostrarían, paulatinamente, ven ustedes como Darío va haciendo cada vez más cesiones, según va pasando el tiempo, según Alejandro se va consolidando. Darío teme que Alejandro no se va a conformar con lo que tiene, sino que va a querer más. Darío quiere evitar la guerra, sin duda ninguna Darío quiere evitar la guerra. Al final va a haber guerra, evidentemente, pero Darío se da cuenta de que Alejandro no es fruto de un día, que Alejandro, perdónenme el vulgarismo, ha mordido la presa, ha catado la sangre. Yo estoy convencido de que Alejandro no tenía, desde el principio, la intención de conquistar el imperio persa, ni su padre tampoco. Posiblemente se hubiera conformado con un acuerdo más o menos ventajoso, pero la derrota de Iso, donde el propio rey persa tiene que huir, le convence a Alejandro de que el imperio aquemenida es conquistable. Y yo tengo para mí que Darío, que evidentemente es un rey poderoso y sigue siendo un rey poderosísimo, Darío se da cuenta de que Alejandro no es un rival baladí. Y por eso esta serie de cartas, Darío quiere evitar la confrontación final, porque una batalla, claro, cuando la batalla ha pasado, todos somos capaces de justificar, todos ahora podemos hablar de la capacidad militar de Alejandro, de la genialidad de Alejandro, podemos detectar los defectos de Darío. Es muy fácil, ya sabemos lo que ha pasado, pero el día de la batalla nadie sabe lo que va a pasar, y es jugárselo a una carta. Y Darío se ha dado cuenta de que Alejandro en poco menos de dos años le ha arrebatado una parte importante de su imperio, una de las partes más importantes de su imperio. Y posiblemente Darío intenta llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque los persas estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo a pactar con los griegos. No pensemos que son mundos ajenos, el siglo IV está lleno continuamente de acuerdos, de tratados, de pactos, de intervenciones persas en el mundo griego y viceversa. Y los persas tienen una herramienta fundamental, el oro. El oro había sido capaz de parar guerras, de parar campañas, el oro había dejado en nada muchas empresas, muchos intentos griegos. Posiblemente Darío quiere ganar tiempo. Hacemos un acuerdo con Alejandro, paramos la campaña y ya podemos volver a lo que ha sido la política tradicional griega que es inundar el mundo griego de oro para mover a los partidarios de la política aqueménida. Yo particularmente creo que esto era así. Por esto esas cartas tienen importancia, porque nos están mostrando, insisto, desde mi punto de vista, que Darío quiere evitar el enfrentamiento, quiere evitar que Alejandro siga avanzando. Evidentemente Alejandro no acepta, no acepta porque se ha dado cuenta, ha combatido en Gránico con tropas atrapales y en ISO con la élite del ejército persa y conoce sus puntos débiles y cree que puede aprovecharlo. Sabemos que lo aprovecha porque la batalla la gana. Ya digo, una batalla es siempre lanzar los dados. Ya lo dijo César cuando cruzó el Rubicón. Alea y Actaés, los dados están lanzados, puede pasar lo que sea. Alejandro es consciente, pero Alejandro conoce muy bien las fortalezas y las debilidades de los persas y por lo tanto considera que debe seguir. Pero estas cartas nos dan una pista importante, insisto, para situar la batalla. Darío quiere evitar el enfrentamiento, Darío quiere llegar a un acuerdo para, insisto, luego llegar a cabo la política habitual de los persas. Bien, en todo este cruce de cartas aparece la figura de Parmenión. Parmenión va a estar continuamente apareciendo como opositor de la política de Alejandro hasta que Alejandro se lo quita de en medio en el año 320. Lo mata, lo manda a matar. Sin demasiadas pruebas. Acusa a su hijo Filotas de haber urdido un complot contra él, quizás sea verdad, y como su padre Parmenión tiene una posición importante, piensa, con muy buen criterio, que si Parmenión se entera de que ha matado a Filotas, evidentemente Parmenión se va a sublevar. Entonces, antes de que Parmenión se subleve, lo mata, lo manda a matar. Pero precisamente teniendo en cuenta esto, en las fuentes aparece continuamente Parmenión como oponiéndose a los diseños de Alejandro. Una política timorata. Parmenión, si yo fuera Alejandro aceptaría lo que ofrece el rey persa y haría un tratado. Si yo fuese Alejandro las aceptaría. Parmenión dijo que ya había aconsejado devolver los cautivos. La respuesta de Alejandro siempre es la misma. También yo, si fuera Parmenión, lo aceptaría. Pero yo soy Alejandro. Es decir, ya desde antes de que Parmenión sea ejecutado en el año 330, ya las fuentes nos van presentando a Parmenión como alguien timorato, como alguien temeroso. Veremos también como en la batalla de Gaugamela vuelve a aparecer Parmenión en esta postura. Hay una exageración, hay que justificar de alguna manera que Parmenión estaba obstaculizando a la política de Alejandro y que al final Alejandro se cansa de él y le manda a matar. Pero también hay que pensar que Parmenión había sido uno de los generales más importantes de Filipo II. Parmenión representa la tradición macedonia, Parmenión representa el legado de su padre, el legado de Filipo, una política realista, una política contenida, una política de minimización de riesgos y Alejandro representa el ímpetu de la juventud. Alejandro tiene en este momento 22, 23 años, es muy joven y como digo es interesante porque aunque haya todo un juego retórico, haya todo un juego simbólico, también nos presentan las dos almas de los macedonios que veremos inmediatamente. Alejandro como saben muere muy pronto, muere muy joven, en 7 u 8 años después de Gaugamela ha muerto y las tensiones que surgen entre sus herederos vemos todo eso, vemos protagonistas de la época posterior están en Gaugamela y vemos como efectivamente estas dos, por simplificar las almas de los macedonios están presentes. No todos los macedonios veían de la misma manera la política de Alejandro y Parmenión de alguna manera se convierte en el paradigma de los que pretenden controlar al impetuoso Alejandro. pero ya veremos y lo digo porque como también aparece en un momento clave de Gaugamela conviene que vayamos viendo quién es Parmenión y no aparece de la noche a la mañana ya tiene una larga trayectoria detrás. Cuando ya queda claro que Alejandro no va a aceptar los acuerdos que le ha propuesto Darío e inicia la marcha hacia Oriente qué hacen los persas bueno intentar minimizar dentro de lo posible los daños por supuesto todavía falta la última carta que como ya hemos visto se enviará pocas semanas antes de Gaugamela pero puesto que toda la costa está perdida Egipto está perdido hay que salvar lo más importante del imperio ¿qué es lo más importante? evidentemente Persia Fars la patria de los persas esa parte de Irán donde surgió la dinastía aquemenida pero claro antes de llegar a Fars a Persia está Mesopotamia que es clave el Tigris y el Éufrates zonas fertilísimas zonas importantísimas con una carga impositiva grande con unos recursos espectaculares hay que salvar Babilonia es el siguiente punto que hay que salvar no puede el rey persa no puede perder Mesopotamia no puede perder Babilonia por lo tanto se desplaza a Babilonia y allí reúne da orden de que se reúnan sus tropas claro como decía antes sus tropas proceden de las atrapías centrales y orientales porque todo el occidente ya está en manos de Alejandro y Alejandro ha desmovilizado todo ese territorio no está utilizando prácticamente tropas de ahí algunas tropas que se han escapado que han huido de Iso participan en Gaugamela pero en general son tropas de las atrapías centrales y orientales que son las que controla Darío Babilonia va a ser el centro de operaciones y posiblemente el punto a defender pero los planes van a cambiar hay que cruzar el Eufrates lo veíamos bueno lo vemos aquí lo vemos en el mapa de antes hay que cruzar el Eufrates evidentemente para acceder a Mesopotamia o seguirlo por lo tanto hay que intentar que Alejandro no cruce el Eufrates digamos desde una perspectiva militar puesto que el enfrentamiento parece inevitable lo que hay que procurar es castigar debilitar impedir el avance del ejército enemigo esto es una táctica de primero de carrera militar antes de llegar al enfrentamiento si al final se llega hay que procurar que el enemigo esté lo más debilitado posible que esté lo más incómodo que tenga problemas de abastecimiento que tenga hambre que esté sometido a tensión eso es fundamental y si encima hay un obstáculo natural como el río pues si evitamos que el enemigo cruce el río o dilatamos el cruce del río pues vamos ganando puntos en ese sentido la táctica persa es impecable manda Darío al general Maceo personaje importante que nos va a salir también más veces que había que conocía bien ese territorio Maceo había sido sátrapa de Cilicia con autoridad sobre buena parte del sur de Anatolia y después de la sublevación de los fenicios de Sidón había sido también encargado del gobierno de Sidón había acuñado moneda estas monedas son de Maceo personaje importante personaje relevante ya lo adelanto mandará el ala derecha de la caballería persa en Gaugamela es decir va a seguir teniendo recorrido y le envía con una serie de tropas para evitar que Alejandro cruce el río Alejandro había mandado una avanzadilla una vanguardia probablemente dirigida por su amigo Efestión que había empezado a tender puentes seguramente de pontones sobre Leúfrates para cruzarlo los puentes no habían sido tendidos porque desde la orilla izquierda de Leúfrates la orilla oriental Maceo con sus tropas de a pie y de a caballo había dificultado el avance entre las tropas que tiene Maceo hay mercenarios griegos no pensemos no pasa en Salamina no pasa en Maratón no todos son griegos contra persas también en esas batallas había griegos al servicio persa como había aquí y Maceo tiene la orden de impedir de evitar el cruce de Leúfrates por parte de Alejandro no sabemos si evitarlo totalmente porque hubiera sido probablemente imposible podrían haberse buscado nuevas formas de cruzar el río pero sí de retrasarle lo suficiente como para que los preparativos de Darío en Babilonia se fueran cumpliendo para que las tropas que tenían que venir piensen ustedes que los soldados tenían que ir andando que un ejército en marcha y más un ejército antiguo si puede recorrer 12 kilómetros al día es avanzando solo las tropas adiestradas solo las tropas ligeras y preparadas un ejército antiguo puede andar 8 kilómetros al día 7 kilómetros al día pese en ustedes en tropas que tienen que venir de lo que hoy es Afganistán de lo que hoy es Pakistán que tienen que llegar hasta Babilonia son muchas semanas de marcha esto hay que preverlo y por lo tanto cuanto más dificultemos el avance enemigo mejor por lo tanto la idea está bien pensada mandamos a Maceo con tropas de infantería y caballería para evitar el cruce del río lo que no sabemos es por qué Maceo no cumple fielmente su misión podía haber estado semanas incluso meses obstaculizando el paso del Eufrates no sabemos por qué al tener noticias de que Alejandro se acercaba emprendió la huida con todas sus tropas con lo cual los macedonios cerraron el puente de una a otra orilla posibilitando así el paso del ejército hay cosas muy inexplicables en toda la campaña que por lo menos inexplicables porque las fuentes no nos dan demasiados detalles no sabemos por qué o le llamaron o pensaba que no tendría recursos o pensaba que Alejandro podría cruzar a sus tropas por otro paso y cercarle maniobra que luego Alejandro haría en la India en la batalla del Idáspes Macía no tenía por qué saberlo porque todavía no se había producido pero quizá tuviera sospechas había una cantidad de información permanente las fuentes no con demasiada frecuencia pero siempre se nos habla de espías de gente que se pasa de bando de gente que a cambio de salvar su vida y de dinero cuenta los planes no sabemos los motivos que las fuentes nos indican porque claro las fuentes tienen que situarlo todo digamos como los logros de Alejandro pero por alguna razón Maceo abandona el control de Leufrates y Alejandro puede cruzar con lo cual Alejandro ha cruzado de Leufrates quizá hay un cambio de planes les decía antes que Darío lleva sus tropas a Babilonia posiblemente Darío pensaba que los griegos iban a repetir la vieja maniobra que otros griegos habían llevado a cabo unos 70 años antes la famosa Anábasis la famosa expedición de los 10.000 que nos cuenta Genofonte como testigo presencial que fue aquí se trataba de una guerra civil entre dos entre el príncipe Ciro y el rey Artajerges Ciro era pretendiente y para conseguir para intentar derrocar a su hermano recluta a un enorme ejército de mercenarios griegos el ejército griego cuando llega al cruce de Leufrates a Tapsaco sigue el camino de Leufrates y a las afueras de Babilonia en Cunaxa se produce la batalla aquí gana Artajerges probablemente gana Ciro seguramente la victoria fue de Ciro por la importante presión de los mercenarios griegos pero Ciro muere muere la batalla con lo cual evidentemente se acaba la guerra porque ya no hay sentido lo que tienen que hacer los mercenarios es retirarse también por este camino van a pasar por la misma ruta seguramente que Alejandro va a seguir como veremos luego de norte a sur con lo cual los griegos conocían la toponimia la topografía de estos territorios aunque no tengamos noticias directas seguro que Alejandro había leído la anábasis sin duda había leído la Ciropedia una de las obras cumbres de Genofonte se conocía bien cómo era ese territorio y probablemente el planteamiento inicial o al menos los persas lo creerían así sería este los griegos llegan al cruce de Leufrates siguen el camino normal y aquí los esperamos en Babilonia Alejandro no hace eso evidentemente posiblemente porque pensaba que era lo que esperaba Darío que hiciera aquí las posibilidades de defenderse eran menores los persas controlaban mejor este territorio y por lo tanto aquí nos cuentan las fuentes de todo el razonamiento prefirió no el camino recto a Babilonia por el curso de Leufrates sino este otro ¿qué es lo que va a hacer Alejandro? pues aquí nuevamente va a innovar va a sorprender va a seguir un camino indirecto el Leufrates Babilonia aquí el camino normal era descender por el Leufrates pero lo que va a hacer Alejandro es una vez que cruza el Leufrates ir hacia el nordeste siguiendo esta curva que hace el Leufrates para coger esta otra curva que hace el Tigris para evitar el acoso de los persas seguramente los persas han preparado esa ruta seguramente los persas han dejado tropas seguramente los persas han vaciado almacenes por esa ruta que esperaban que iban a seguir los griegos y evidentemente si los almacenes han sido vaciados no hay forraje no hay suministro para los animales no hay suministro para las tropas los ejércitos antiguos pueden cargar una parte limitada de elementos para manutención los ejércitos antiguos tienen que alimentarse sobre el terreno esto es un hecho que hoy también perdemos de vista y estamos acostumbrados a que los grandes ejércitos de los grandes países estén llevando cientos de aviones continuamente con suministros al campo de batalla los ejércitos antiguos pueden llevar una parte muy limitada de aprovisionamiento para unos pocos días y el resto tienen que buscárselo sobre el terreno si prevemos que los griegos van a pasar por esta ruta vaciamos los almacenes quemamos territorio y dejamos al ejército invasor desprotegido es decir la táctica persa funciona bien de momento está funcionando bien pero aquí Alejandro da el golpe de efecto hace lo que nadie espera que haga que es como digo coger este otro camino para acceder al Tigris y aquí ya vemos como las cosas empiezan a fallar tanto para los persas como también para los griegos tenemos aquí distintas fuentes Arriano nos dice que Darío estaba sentado a orillas del Tigris decidido a impedir el paso de Alejandro con lo cual Alejandro se da prisa para llegar al Tigris antes de que llegue Darío ojo Darío no tropas de Darío y sin embargo Darío parte de Babilonia cuando llega al Tigris a cruzar el Tigris piensa que Alejandro está cerca es decir en un momento ninguno de los dos sabe donde está el enemigo por eso pongo aquí primera observación ambos piensan que el enemigo está más cerca de lo que realmente está Alejandro piensa que Darío ha avanzado más hacia el norte de lo que él va a avanzar por eso se dirige cada vez más hacia el norte claro porque si se deja caer más cerca se va a encontrar con Darío de golpe por lo tanto pero aquí ya nadie sabe dónde está el enemigo y al mismo tiempo Darío sale quizá demasiado tarde de Babilonia porque hasta que se da cuenta de cuál es la maniobra que tiene que va a seguir Darío Alejandro pierde días también quiero que que piensen estamos hablando de 500 kilómetros por muy rápido que vaya un caballo por muy bien que funcione la posta imperial a que menina que funciona extraordinariamente bien se tardan varios días incluso un par de semanas en que un caballo por lo menos siete u ocho días en que un caballo a todo correr cambiando de caballo en las postas imperiales llegue a decirle al rey dónde está el enemigo y esto es un factor importante que a veces cuando tratamos del mundo antiguo a veces nos olvida hoy estamos acostumbrados a que cogemos un teléfono a que inmediatamente las películas de guerra se coge el teléfono y sabe el general sabe lo que está pasando en cualquier escenario estamos hablando de días de semanas de información entonces claro esto hace que en un momento determinado ninguno de los dos sepa dónde está el rival está el enemigo y esto va a ser importante va a ser fundamental a la hora también de entender la batalla cómo, dónde y por qué se produce dónde se produce por tanto vemos que los dos ejércitos están haciendo bueno están moviéndose hay que esperar a que estén más cerca para que los exploradores evidentemente los ejércitos tienen tropas de caballería ligera exploradores que van buscando que van indagando pero durante unos cuantos días semanas los dos ejércitos están a ciegas no saben dónde va a aparecer el enemigo y cada uno está jugando sus bazas lógicamente bien cuando ya Darío se entera seguramente porque el propio Maceo se lo dice o sus informadores de la ruta que está siguiendo Alejandro Darío toma sus medidas vuelve a enviar a Maceo para que impida el cruce o para que dificulte el cruce del Tigris por parte de Alejandro es otro obstáculo importante y por lo tanto lo envía allí pero nuevamente Maceo toma otra medida va allí llega allí llega a ver a los macedonios pero decide abandonar la vigilancia del Tigris y se dedica a quemar territorio es decir todo eso que seguramente los persas habían hecho ya en el valle del Eufrates lo van a hacer ahora en el valle del Tigris evidentemente puesto que ahora Alejandro está en el Tigris hay que cambiar los planes hay que volver a quemar territorios a vaciar almacenes y aquí se plantea otra de las cuestiones la tierra quemada la política de tierra quemada es una política muy problemática para los persas es casi el último recurso y de eso tenemos tenemos datos en vísperas de la batalla del Gránico la primera batalla que gana Alejandro el general que manda la fuerza persa que no es un persa es un griego Memnón se le ocurre eso vamos a ver vamos a quemar todo este territorio del noroeste de Anatolia y Alejandro se va a quedar sin suministros y por lo tanto o lo derrotamos o tiene que marcharse y todos los atrapas persas se niegan porque no estaban dispuestos a que fuera incendiado una sola de las casas de los hombres sujetos a su mando la idea por parte del Gran Rey y de sus sátrapas de perjudicar a sus propios súbditos es una idea inaceptable los persas el rey ya hemos se ha hablado aquí en estas conferencias del papel del rey el rey es el orden es el representante de Ahura Mazda es quien imparte la justicia en la tierra para un rey persa es inconcebible ejercer un daño excesivo a sus súbditos si no lo ve necesario y en el gran y con los sátrapas no lo ven necesario el hecho de que efectivamente y naturalmente esto se corresponde a la campaña de Genofonte cuando los griegos que van a salvarse con Genofonte empiezan a atravesar el imperio persa los sátrapas plantean la idea de tierra quemada pero como último recurso es decir que un rey persa permita autorice que las tierras de sus súbditos sean quemadas quiere decirnos que está en una situación casi al límite es decir vamos a hacer algo que va en contra de nuestros propios principios un rey no puede perjudicar a sus súbditos por lo tanto el hecho de que al final los persas lleven a cabo una política de tierra quemada quiere decir que la situación no es sencilla no se ve como un paseo militar a veces muchas veces también nuestra perspectiva de historiadores pensamos que el rey persa es un incompetente que el rey persa no le preocupa no, no el rey persa es muy consciente de lo que tiene delante de sí y toma esa medida porque es una medida última es una situación gravísima gravísima que Alejandro haya cruzado el Éufrates que haya atravesado impunemente todo el norte de Mesopotamia y que esté cruzando el Tigris es sumamente peligroso Darío no está minimizando a Alejandro a veces Darío al final fue derrotado porque minimizó a Alejandro le dio poca importancia yo soy partidario de que no les he hablado antes de las cartas las cartas quieren decir que Darío no se toma la campaña de Alejandro como algo como algo baladí como algo que no tiene importancia tiene mucha importancia y Darío le da mucha importancia y eso va a explicar el dispositivo que va a montar por lo tanto la tierra quemada va a ser lo que los persas van a hacer el cruce del Tigris es muy complicado todas las fuentes les he puesto aquí un texto de Quinto Curcio les he puesto un texto de Arriano les he puesto un texto de Diodoro el cruce del Tigris ahora veremos no sabemos por dónde se cruzó pero ahora veremos las posibilidades era era difícil era complicado no había puentes no había tiempo para hacer puentes y todas las fuentes concluyen que fue un cruce arriesgado un cruce difícil el propio Alejandro a veces tiene que intervenir tiene que instruir a sus soldados que son arrastrados por la corriente es un paso difícil y esa es una cuestión también interesante luego veremos un texto de Curcio por dónde se cruza el Tigris no tenemos ni idea y hay posibilidades porque claro la batalla hay dos posibilidades también de dónde fue la batalla luego veremos sobre ello entonces los puntos más próximos a la batalla por donde el Tigris se puede cruzar son estos hay ahora además un gran proyecto internacional auspiciado por este territorio del Kurdistán y de aquí que es donde nos ubicamos varias universidades de Polonia de la Universidad de Udine en Italia que están haciendo proyectos de investigación de prospección de análisis geografía histórica territorial excavaciones de todo este territorio y los únicos pasos viables para cruzar el Tigris aún así con dificultades son estos no tenemos ni idea de por qué paso se cruzó no lo sabemos no tenemos testimonios al final estamos esta zona la zona de Mosul la zona de Nínive que seguramente muchos de ustedes les suena una de las capitales más importantes del imperio asirio estamos en esta región en la alta Mesopotamia ya digo toda esta zona hoy corresponde al Kurdistán iraquí por cualquiera de estos pasos ya digo el análisis la prospección que se ha hecho sobre el régimen de las aguas en estos momentos en los que nos hallamos en el mes de septiembre por la anchura del vado bueno son estas posibilidades que no podemos saber pero bueno nos vamos acercando pero hay un factor importante que una de las fuentes sobre Alejandro nos lo dice Quinto Curcio el ejército pudo ser aniquilado si alguien se hubiera atrevido a hacerse con la victoria pero la incesante fortuna del rey mantuvo alejado al enemigo aquí ven naturalmente Alejandro lo supera todo como ven es una visión laudatoria Maceo que si hubiese caído sobre el enemigo mientras se atravesaba el río no hay duda de que al encontrarlo desordenado lo habría aplastado comenzó a cabalgar contra él una oportunidad fallida como Maceo que había sido enviado es verdad que no con una tropa muy poderosa a controlar a supervisar claro no sabemos a qué había sido enviado solo a supervisar o a evitar también hay que tener en cuenta que el sistema de mando del ejército a que menida es muy piramidal el rey da órdenes y los sátrapas y los generales tienen que obedecerlas hay muy poco espacio para la para la iniciativa privada particular y a lo mejor la misión de Maceo era simplemente inspeccionar ver o no o las fuentes posteriores están alterando o hay traición no me resisto a decírselo ya desde ahora aunque quería dejarlo un poco como sorpresa Maceo va a entregar Babilonia a Alejandro y Maceo se va a convertir en sátrapa de Alejandro el primer persa que recibe ese cargo por parte de Alejandro estaba en connivencia con Alejandro desempeñó una función espléndida en la batalla de Gaugamela sin duda que a punto estuvo de acabar con el ejército macedonio pero estaba ya Maceo en connivencia con Alejandro estaba ya Maceo convencido de que Darío tenía los días contados no podemos saberlo pero es curioso que en dos casos fundamentales como es el cruce del Éufrates y el cruce del Tigris y en el caso del Tigris claramente Curcio lo ve no haya sido capaz no ya de impedirlo pero sí de dificultarlo interesante no podemos saberlo no podemos decir nada malo de Maceo porque en Gaugamela se batió espléndidamente pero no deja de ser interesante no era el primer sátrapa que había estado en contacto con los persas y con los macedonios es decir insisto a veces pensamos en mundos separados en compartimentos estancos había mucha fluidez no lo sé no podemos saberlo pero ahí queda los propios autores antiguos se dan cuenta de que el cruce del Tigris habría sido una oportunidad espléndida por lo menos para haber causado importantes bajas al ejército de Alejandro haber dificultado el paso del río incluso haber dispersado el ejército pero es una ocasión perdida pero ni tan siquiera Maceo tiene tiempo de cumplir con la otra función que es quemar los suministros Maceo se contentaba ahora con huir dejando la mayor parte de las cosas intactas en manos del enemigo claro evidentemente una vez que el ejército cruza el río hay poco tiempo pero no hay tan poco tiempo ahora veremos un calendario hay unos cuantos días desde que cruza Alejandro el Tigris hasta que se produce la batalla y sin embargo Maceo quema de mala manera las aldeas de tal manera que cuando llegan los macedonios pueden apagarlo y se encuentran una gran cantidad de trigo y comenzó a aparecer un amplio suministro de otros recursos esto tiene que ver un poco con lo que les decía antes claro uno pensaría hombre el rey podía haberse dado más prisa y haber ordenado quemar todos esos suministros pero claro quemar un territorio sin saber efectivamente por dónde iba a pasar Alejandro pues era una temeridad por lo tanto aquí Darío quizá por excesiva precaución por aceptar su papel como protector de su pueblo le da una baza imprescindible al enemigo para la victoria no es lo mismo combatir en buenas condiciones descansado y bien alimentado que combatir con hambre esta es una máxima fundamental de un general un ejército tiene que estar bien alimentado tropas que no están bien alimentadas no rinden por lo tanto aquí hay otro de los fallos de la estrategia persa había que haber empezado a quemar y quizá haber extendido la quema de pastos la quema de casas la quema de almacenes hasta el último sitio posible por el que Alejandro hubiera podido cruzar el río y no se hizo no se hizo fue un fallo catastrófico para los persas y de repente viene el eclipse aquí vamos a ver siempre acontecimientos los eclipses se producen evidentemente no podemos controlarlos y todos los científicos griegos saben lo que es un eclipse los orientales saben lo que es un eclipse mucho mejor pero la gente un ejército miles de personas un eclipse siempre es una cosa terrible hoy sabemos por qué se produce el eclipse porque los planetas porque se cruza el sol delante de la tierra de la luna los científicos griegos lo sabían perfectamente se podía calcular perfectamente el eclipse seguramente todo el mundo sabía digamos todas las las personas cultas sabían que iba a haber un eclipse pero un ejército no y un ejército además claro gente que se está jugando la vida pues puede volverse muy supersticiosa Alejandro consigue que sus adivinos de cabecera convenzan al ejército de que el eclipse significa significa que los persas están condenados que el eclipse es favorable a ellos a juicio del adivino Aristandro la coyuntura de la luna era favorable a los macedonios y a Alejandro y afirmaba que el combate tendría lugar en ese mismo mes el texto de Curcio pues nos dice también que no hay nada peor que la superstición para la chusma y tal pero bueno al final otra palabra que ahora se usa mucho el relato que hace Alejandro a su ejército les convence de que es una señal divina que les favorece y esto les da ánimos evidentemente sabemos que el eclipse tuvo lugar en la noche del 20 al 21 de septiembre del año 331 a.C. una cifra exacta no cabe ninguna duda también tenemos datos del eclipse en fuentes orientales esta es una tablilla astronómica babilonia que está en el museo británico el anverso luego veremos el reverso donde se habla del eclipse cubierto con los astros que dominan Júpiter, Saturno también esto está escrito uno o dos años después de los hechos es decir no es un documento contemporáneo está hecho en la babilonia ya conquistada por Alejandro en la babilonia que abre las puertas a Alejandro y que cuyos sacerdotes se ponen al servicio de la propaganda de Alejandro y al hablar del eclipse se habla sopló el viento del oeste en la parte ascendente sopló el viento del oeste es decir los griegos vienen del oeste mientras que en la parte descendente del eclipse el viento era del este es decir esto se saben ustedes evidentemente que la astronomía babilonia la astronomía caldea es la base de la astrología para los antiguos no hay gran diferencia entre astronomía y astrología y ellos ven en los movimientos de los astros señales divinas por lo tanto la interpretación que hacen los sacerdotes babilonios es que está cambiando la tendencia que ahora viene el viento del oeste y vienen los griegos mientras que el viento del este se retira cuando va abriéndose el eclipse el eclipse se va abriendo hacia el este el viento del este sopla lo cual presagia a la caída de Darío la caída de Oriente como ven hay toda una serie de elementos simbólicos ideológicos que están muy activos para entender esto bien aquí tenemos el calendario prácticamente día a día de lo que está ocurriendo 20 a 21 de septiembre el eclipse de luna no hay ninguna duda 22 a 24 el ejército avanza durante tres días el 25 de septiembre se produce el primer contacto con los persas y las tropas de los exploradores entran en contacto los persas no ven que el ejército es más poderoso y con los soldados destacados no pueden pararlo y se retiran Alejandro deja descansar al ejército cuatro días ¿por qué? porque no tiene prisa o no tiene demasiada prisa tiene suministros de sobra claro si no hubiera tenido alimentos si no hubiera tenido suministros pues evidentemente cuanto antes combatiera mejor porque así evitaría que su ejército se muriera de hambre pero como tiene recursos suficientes puede permitirse darles un descanso a los soldados preparar bien todo el armamento es decir digamos que ahora la iniciativa está en manos de Alejandro sin duda el 30 de septiembre se recorre los últimos kilómetros y el 1 de octubre tiene lugar la batalla el 1 de octubre del 331 es el día de la batalla de Gogamela hay autores que lo llevan al 30 de septiembre por un cómputo mal hecho de las cifras pero hoy día prácticamente todo el mundo acepta que fue el 1 de octubre del 331 una fecha clave de la historia bien Darío no sabemos a qué paso a qué ritmo había llegado hasta Arvela que es la ciudad más importante de la zona luego la veremos en un mapa y desde ahí pasó su ejército por el río Lico que es el Gran Zap el actual Gran Zap hasta un río llamado Bumelo era una llanura una zona apta y además esta es una vista actual de la ciudad de Arvela de Erbil que bueno en los últimos años ha salido mucho en la prensa también lógicamente porque la guerra que ha afectado a este territorio ha hecho de Erbil de Erbil uno de los focos de esta guerra bien ¿dónde tuvo lugar la batalla? aquí tienen situada Arvela Erbil aquí tienen Mosul a las afueras de Mosul está Nínive famoso palacio de Nínive aquí está Jorsabad con los espléndidos relieves que el año pasado nos presentó el curso pasado nos presentó el profesor Quesada en su magnífica conferencia sobre Asurbanipal y aquí hay dos posibilidades la zona de Karamleis Karakosh o la zona de Telgomel sigue habiendo dudas pero prácticamente todo el mundo piensa que es aquí por varios elementos hay un elemento fundamental aparte de análisis de vías y demás y aquí nos salen en nuestra ayuda documentos mucho más antiguos los asirios en Akerib construyó un enorme acueducto hace el año 700 los acueductos no son un invento romano que cuando pensamos en acueductos pensamos en Roma los asirios eran expertos en grandes obras de canalización de aguas llevaron un acueducto desde las montañas las fuentes del río del acueducto todo esto es por aquí va el agua con tuberías y este es un puente para cruzar el río para salvar el río el acueducto de Yeruan que está aquí aquí está esto que ven en la foto y aquí está Telgomel y en el acueducto los asirios también llenaban todo de inscripciones conmemorativas y en el acueducto pues el rey Senakerib hizo muchas inscripciones en una de ellas se habla de que él ha hecho este canal para llevar agua del río Pulpulia el lago de la ciudad de Janusa y el lago de la ciudad de Gammagara así como el lago de los manantiales etcétera etcétera parece y estos son cada uno de los especialistas en lenguas del próximo oriente que Gammagara da lugar por un cambio de sílabas que está muy atestiguado a Gamgamara que da claramente Gamgamela Gogomel como se conoce en la Edad Media y Gomel que es como se conoce hoy día el asentamiento es decir y claro el acueducto de Yeruan esta inscripción está al lado de Telgomel que es donde se produjo la batalla y no al lado de Karaikos por lo tanto como ven los historiadores a veces tenemos que utilizar todo tipo de datos de información para ubicar los acontecimientos históricos el río Pulpulia algunos autores han querido equipararlo con el río Bumelos o Bumodos pero esto es menos seguro por lo tanto hay pocas dudas de que la batalla tuvo lugar en Telgomel este es Telgomel es un yacimiento que está siendo excavado inspeccionado por esta misión que les mencioné antes los autores antiguos insisten que la batalla tuvo lugar en Gamgamela porque para muchos autores la batalla es la batalla de Arbela y todavía se encuentra en muchos autores y en muchos pintores luego veremos algún cuadro hablan de la batalla de Arbela los autores antiguos dicen no, no la batalla fue en Gamgamela lo que pasa es que Gamgamela era un sitio pequeño es un pequeño pequeño hotel no es equiparable a la gran ciudad de Arbela que les he mostrado antes y bueno como el sitio más importante próximo es Arbela pues es la que se dio con el nombre pero la batalla tuvo lugar en Gamgamela que no cabe duda de que es Telgomel estas montañas del fondo rodean enmarcan una llanura otros autores griegos por el parecido a la palabra Gamgamela con camello pues quisieron buscarle una derivación de la palabra camello en griego pero parece que la derivación tiene que ver con la lengua siria este es el panorama de la llanura que se ve desde Telgomel por lo tanto podemos estar no diría al 100% seguros porque en historia nunca podemos estar seguros al 100% pero si al 90% podemos estar seguros de que en esta llanura tuvo lugar la batalla de Gamgamela hoy día hay nuevos proyectos nuevos métodos para encontrar campos de batallas perdidos que dejan muy pocos rastros el propio profesor Quesada ha trabajado en alguno de ellos y posiblemente con el paso de los años haya nuevos proyectos que quizá encuentren restos materiales que alguno quedará de esa batalla sobre todo por la gran cantidad de gente que estuvo implicada pero de momento tenemos que conformarnos con esto una gran llanura que además los persas se habían encargado de allanar de aplanar de quitar todas las matas todo lo que hubiera de llenar concavidades o sea de preparar el terreno porque llegaron con unos días o semanas de antelación con respecto a Alejandro bien vamos llegando a la batalla el 30 de septiembre Alejandro llega a Gaguamela y llega por la tarde y Parmenión nuevamente le aconseja ataquemos por la noche que no están preparados y los vamos a ganar las dos fuentes que ponemos aquí ¿qué dice Alejandro? Alejandro siempre da unas respuestas fantásticas a Parmenión respuestas estas de manual respuestas por supuesto al nivel de Alejandro lo que me propone es una artimaña propia de ladrones y salteadores de caminos cuyo único deseo es no dar la cara estoy decidido a atacar a plena luz del día pues prefiero lamentarme de mi mala estrella antes que avergonzarme de mi victoria estas frases lapidarias que da Alejandro y nuevamente Parmenión aparece con esta figura pusilánime el día de la batalla Alejandro tarda mucho en dormir porque piensa en todas las posibilidades evidentemente mientras ha habido consejos de generales se ha tenido una primera visión del enemigo se sabe más o menos cómo ha organizado sus fuerzas y digamos que Alejandro tiene tiempo de preparar su línea de combate pero y seguramente es falso también forma parte de todos los mitos que rodean a la batalla se duerme tarde y Alejandro no se despierta toda la tropa formada y Alejandro no se despierta hay que dar de comer a los soldados Parmenión da orden de que se dé de comer a los soldados y Alejandro no se despierta al final le tienen que llamar y y se despierta pero bueno Alejandro cómo estás dormido el día de la batalla y Alejandro ya dice ya prefigura su victoria al haber reunido a todas sus fuerzas en un solo lugar lo había liberado de toda su ansiedad pues al quedar decididas todas las cuestiones en un solo día cesarían las penalidades y los peligros que habían durado tanto tiempo en un sentido doble Alejandro piensa que va a ganar pero también en el sentido opuesto si aquí pierdo ya he perdido pero ya se acabó todo esta batalla es decisiva gane el que gane se hace con el control del enemigo y era verdad porque Darío había reunido ahora lo veremos a todos los soldados disponibles del imperio o a casi todos sin embargo los persas como era habitual pasaron la noche en formación no digo en formación permanente pero acamparon o sea no acamparon tuvieron que dormir al raso en los lugares donde les habían colocado sus mandos el ejército de Darío permaneció a pie firme por la noche lo cual es importante porque es un ejército que claro no ha descansado no ha tenido unas condiciones adecuadas y esto también será importante bien las fuerzas presentes en cada ejército bueno aquí tienen este esquema en el que casi no voy a comentar no tenemos ningún dato fiable desde el millón de infantes que menciona a Riano Plutarco un millón de hombres 800.000 Diodoro 400.000 Justino 200.000 infantes 100.000 caballos cifras absolutamente imposibles imposibles ya estamos acostumbrados en la conferencia del día anterior ya vimos como el ejército de Jerjes que cruce Europa llegaba casi a los dos millones cifras absolutamente imposibles no sabemos cuántos había los autores antiguos pues algunos piensan que podía haber entre 100.000 y 200.000 otros dan cifras más modestas 50.000 y 60.000 la caballería podía estar entre los 20.000 25.000 no tenemos ni idea es una tarea absolutamente vana intentar llegar a cualquier conclusión sobre el número de fuerzas del ejército persa el ejército de Alejandro sí 40.000 infantes y 7.000 jinetes algunos más o algunos miles más que con los que cruzó Asia Asia cruzó entre 30.000 y 32.000 infantes entre 5.000 y 5.000 cien jinetes había ido recibiendo refuerzos aparte de las bajas que había tenido las tropas que había ido dejando detrás para custodiar el territorio pero las cifras del ejército de Alejandro parecen bastante fiables este sería un poco el escenario de la batalla el orden de combate conocemos con bastante detalle el orden de combate macedonio y también el persa luego veremos algún esquema de los que yo soy un poco crítico como luego les diré pero más o menos el orden lo tenemos un frente una parte central compuesta básicamente por infantería los hipaspistas luego veremos algunas de estas tropas y por caballería que enlaza con la caballería de las alas el centro consta de la infantería como suele ser habitual y las alas con caballería normalmente para evitar primero para tener más movilidad y para evitar que el enemigo te flanquee una estructura relativamente sencilla teniendo en cuenta cuál era el orden de los persas que ahora veremos sí que introdujo una cuestión interesante que es colocar a la falange griega y quizá a tropas ligeras en retaguardia es decir el ejército luego veremos en la imagen el ejército de Alejandro estaba organizado en dos líneas digamos la línea de ataque con la falange macedonia y paspistas y caballería en las alas y en los flancos y una segunda línea compuesta por la infantería pesada griega y una tercera línea en el campamento encargada a tropas de poca calidad conocemos perfectamente el nombre de todos los mandos como son fuentes griegas conocemos perfectamente a muchos de estos los vamos a ver luego los vamos a ver evidentemente pero se les verá luego cuando muera Alejandro como toman posiciones en las luchas de los diadocos es decir son gente conocida son gente que luego en la historia posterior del reinado de Alejandro y de los diadocos van a tener gran relevancia bien algunos dibujos la falange macedonia se organiza en batallones en taxis había seis taxis compuestas de 1500 soldados cada una cerca de 9000 soldados esta sería una imagen que sobre eso hay disputas pero yo estoy convencido de ello de que son falangitas macedonios en una tumba prácticamente contemporánea la característica de la falange eso tuvimos ocasión de verlo la conferencia que impartí sobre Filipo II se caracteriza por ser una formación cerrada con soldados armados de sarisas lanzas largas el profesor Quesada también os habló de ellos que en este momento seguramente tienen cuatro metros y pico con el tiempo serán más largas que tienen una gran fuerza como fuerza como elemento de choque de frente pero que tienen un problema si se les flanquea esa es la base de la formación macedonia el cuerpo de ejército que inventó Filipo los hipaspistas que están situados en el flanco del ala derecha que seguramente son estos son soldados llevan lanzas más cortas combaten probablemente con un armamento de tipo oplítico griego normal aunque son unas tropas mucho más versátiles de estos hay seguramente unos 3.000 en una representación podría haberles puesto reconstrucciones modernas como las que ahora se utilizan que están muy bien pero prefiero ponerles documentación contemporánea los hipaspistas son el elemento clave porque permite vincular la caballería de Alejandro con la infantería con lo cual tiene que ser una fuerza con relativa movilidad versátil y luego hay otras tropas que también aparecen en la misma tumba que seguramente son tropas ligeras que quizá algunos sean jinetes pero claro aparecen a pie por lo cual no aparece aquí el caballo que combinan el ejército aparte de eso están los aliados griegos y demás la caballería es el punto clave ¿por qué? porque los persas van a hacer de su ejército de caballería el elemento fundamental la caballería los compañeros los getairoi son compañeros del rey tienen una gran relación con el rey tienen este estatus de compañeros cabalgan en esta formación triangular tremenda una carga de caballería macedonia aquí tiene una imagen también contemporánea de una tumba macedonia con la lanza y eso que no llevaban estribos en esa época no existían o se habían inventado los estribos una carga de una formación compacta de infante caballería pesada macedonia probablemente era irresistible estaban los distintos batallones cada uno de ellos compuestos de 253 jinetes menos el batallón real el que el propio rey en este caso lo mandaba a Clito pero al frente de él se puso el rey tenía unos 300 jinetes esto forma el ala derecha del ejército macedonio que va a enlazar con las alas de caballería de distinto tipo que luego veremos los persas si se fijan los que están en rojo son caballería la fuerza principal del ejército persa es la caballería en esta ocasión Darío se ha dado cuenta de que la caballería de la que tiene no sabemos quizá 4 a 1 con relación a los macedonios si no queremos las cifras esas enormes de 200.000 si los macedonios tienen 7.000 pongamos 28.000 pongamos 35.000 5 a 1 razonable la caballería digamos es una fuerza fundamental en el mundo persa sobre todo porque además estas atrapías están en zonas medio esteparias ya estamos en las zonas de lo que sería el norte de Irán el Turmenistán Afganistán zonas donde hay guerreros donde hay jinetes importantes por lo tanto la caballería es la base principal de la disposición macedonia dispuesta en las alas en el centro como suele ser habitual Darío con la guardia real una parte de los inmortales seguramente no todos con una parte de la caballería y los mercenarios griegos que son una fuerza fundamental en el ejército persa solo le quedan 2.000 a Darío pero los coloca en el punto clave y quizá una segunda línea formada de tropas de infantería de una calidad deplorable no porque su calidad intrínseca fuera mala sino posiblemente porque habían sido reclutados no habían tenido tiempo de constituir un ejército homogéneo y por lo tanto eso no les había dado un entrenamiento suficiente como ven el total de caballería pues quizá 34.000 jinetes unas cuantas imágenes contemporáneas de cómo es un carro persa bueno había no lo he dicho está aquí figurado había carros falcados es decir con hoces y guadañas y 15 elefantes que le habían prestado los indios no van a tener demasiado peso un carro persa los carros falcados pues llevaban toda una serie de guadañas de hoces para que cuando fueran avanzando fueran arrancando piernas un elefante un elefante indio en una moneda de Alejandro contemporánea la caballería aquí les he puesto varias imágenes y además propias citas sacas con arcos esta procede ya de las fronteras del mundo persa casi con el norte de Turmenistán en zona de contacto con Siberia es decir gentes de todo de todo oriente estos son jinetes medos es decir caballería muy diversa en batallones de mil dos mil soldados con gran movilidad quizá con no gran cohesión pero con una gran capacidad ofensiva la infantería el núcleo son los los inmortales las tropas persas pero que no han desempeñado un papel importante en la batalla bueno igual que con otras batallas las reconstrucciones que hay son miles he puesto aquí unas cuantas y voy a a prescindir de ellas me voy a centrar en esta muy sencillita un poco para mostrar los cálculos que se hacen bueno la línea griega puede medir tres kilómetros y medio la línea persa casi cinco kilómetros hay una gran diferencia es decir la línea en el dibujo quizá no se ve bien habría que tendría que haber reducido esta imagen un poquito más pero por muy amplia que sea la línea griega no puede equipararse a la línea persa los persas tienen sobre todo la ventaja de las fuerzas de caballería en las alas que van a ser decisivas la táctica persa va a consistir creo que la siguiente bueno hay quienes piensan que la línea griega ya se empezó a disponer en formación oblicua antes del inicio del combate pasemos a la batalla vamos a ver las fases aunque posiblemente muchas de ellas se están produciendo a la vez es algo que como los autores nos cuentan lo que pasa en un sitio luego nos cuentan lo que pasa en otro a veces no tenemos un poco la sucesión de acontecimientos la clave fundamental que es la que nos permite entender todo tiene que ver bueno Alejandro está aquí claro Darío está aquí la D ¿qué es lo que tiene que hacer Alejandro? Alejandro tiene que evitar que los persas hagan esto es decir como son más y es una línea más larga que los envuelvan por eso ha colocado a infantería perdón a caballería en estos extremos y él está aquí y aquí los hipaspistas la fuerza de infantería se inicia el movimiento macedónico que son los primeros que empiezan a iniciar con este movimiento hacia el este para evidentemente alejarse de la línea enemiga para que los enemigos no les borden he puesto una serie de imágenes casi contemporáneas del llamado sarcófago de Alejandro en Sidón que nos está dando idea de una batalla no real un poco mitificada entre griegos y persas el primer movimiento por lo tanto correr toda o una parte de la línea hacia el este hacia la derecha para forzar a las tropas persas a que las contengan más movimientos de tropas aquí vemos a soldados combatiendo seguramente hipaspistas combatiendo con los persas perfectamente identificados como tal los carros falcados no van a tener una importancia tan relevante porque los griegos ya se han dado cuenta de que estaban allí los griegos desarrollan tácticas para intentar minimizar su ataque utilizando seguramente infantería ligera para parar el primer golpe y luego rodeando a los aurigas y acabando con ellos la acción de la derecha macedonia cada vez empuja más esto va obligando lo vemos aquí en la flechita a las tropas de caballería persas estas están dirigidas por Beso Beso es el que al año siguiente matará a Darío el ala izquierda la dirige Beso el ala derecha la dirige Maceo esto obliga a las tropas de caballería persas a ir abriéndose también hacia su izquierda para contener a este avance de Alejandro y de la caballería hacia la derecha quizá después quizá a la vez el ala derecha persa encabezada por Maceo inicia también la misma la misma estrategia intentar envolver a los macedonios evidentemente Alejandro ha colocado aquí a la caballería ha colocado aquí a Parmenión que no es tan débil como nos lo presentan con los jinetes tesalios que después de los macedonios son los mejores y hacen lo mismo intentar contener el avance de los persas en un momento parece que Maceo manda a unos contingentes para atacar el campamento macedonio pero son rápidamente neutralizados no consigue porque estaba la falange que les dije antes que estaba en segunda línea que inmediatamente se gira y puede hacer frente a estas tropas para evitar que en su retroceso puedan atacar a la falange por la espalda con lo cual digamos que la caballería son menos pero es una caballería muy eficaz muy bien entrenada tanto los compañeros como los tesalios no en no en ataques masivos pero si en ataques puntuales que digamos vuelven loca a la caballería enemiga los enemigos cada vez tienen que poner más caballería en el campo de batalla mientras que las tropas macedonias consiguen si no repeler porque el ala de Parmenio se va a ver afectada si al menos contrarrestar el ataque el ataque persa las bajas van cayendo aquí vemos imágenes el sarcófago de Alejandro naturalmente hay arqueros hay lanzadores hay infantes ligeros pero que aparecen apenas aparecen en el relato de repente aparece una señal divina un águila hay dos fuentes que nos hablan de un águila que sobre todo en el texto de Plutarco marca un poco la inflexión del combate porque inmediatamente después de seguramente esto es ficticio pero el águila aparece y en ese momento Alejandro toma la principal resolución que es iniciar él en persona la gran carga el propio Alejandro conducía en columnas de su escolta más cuando la caballera de aretas que había acudido no sido los blancos se rompió la primera línea de la falange bárbara él mismo enfiló hacia donde se produjo la ruptura ahora lo veremos en una imagen es decir el elemento clave de la batalla es la carga de Alejandro mientras tanto han sido él ha seguido moviéndose hacia la derecha el resto de la caballería no de los compañeros ha ido intentando repeler a la caballería enemiga pero en un momento determinado Alejandro carga personalmente otra imagen de Alejandro cargando esto es en la batalla de Gránico pero lo mismo la carga de Alejandro bien en este esquema lo vemos un poco esta maniobra algunos autores la mencionan pero no parece auténtica parece que se han confundido con esa que veíamos antes así que de esto olvídense ven aquí la caballería que primero ha empezado a entrar en contacto con los persas como ven han ido desplazándose y la línea persa que estaba por aquí al principio ha ido moviéndose por la otra ala Parmenión ha conseguido también estar en contacto con la caballería de Maceo pero ha conseguido evitar el flanqueamiento y aquí está la otra falange de retaguardia que podría evitarlo pero aquí está la clave al inicio del combate todo esto era una línea continua pero ahora toda esa caballería que estaba protegiendo al rey se ha dispersado porque la caballería macedonia que es inferior como se ve aquí en el tamaño ha conseguido moverlos de su sitio y es en ese momento cuando Alejandro lanza el ataque en cuña en bolo contra Darío directamente contra Darío y naturalmente contra las tropas que le protegen ese es el momento clave es decir es casi y a mí me gusta cuando lo explico a mis estudiantes a veces utilizo el símil es como una partida de ajedrez uno está jugando yo no juego excesivamente bien ajedrez yo sé mover las fichas y de repente uno sin darse cuenta se encuentra con que una reina que nadie sabe de dónde ha salido y con un montón de piezas entre medias te está dando jaquemate de dónde ha salido esa reina que tiene una línea directa hacia donde está el rey esa es la maniobra de Alejandro consigue que la caballería abandone su posición y ataca en diagonal directamente hacia Darío que ya no tiene ni la caballería del ala izquierda ni la caballería del ala derecha que naturalmente está aquí y empeñada intentando acabar con la caballería de Parmenio por lo tanto es un ataque de ajedrez es un golpe que le pone a Alejandro en frente de Darío evidentemente con las tropas de Darío hay una pugna entre las tropas de Darío por ver quién combate mejor porque evidentemente el rey lo se está viendo pero la maniobra ha sido un éxito ha conseguido dispersar a las alas de caballería poderosas con una inversión de daños limitada pero ha conseguido el acceso directo al carro de Darío les he puesto el mosaico famoso de Pompeya que quizá no representa esta batalla se piensa que es la de Iso aunque quizá representa una batalla genérica por lo tanto Darío ¿qué hace? Darío huye ¿por qué huye? ¿por qué es un cobarde? quizá no el rey tiene que salvarse el rey es el orden cósmico y bueno se ha dicho muchas veces que Darío es un cobarde seguramente la fuerza del imperio radica en el rey y él tiene que protegerse pero nuevamente aparece Parmenión parece que Parmenión que está siendo afectado por el ataque de la caballería de Maceo pues le pide ayuda a Alejandro que estaba persiguiendo a Darío ¿por qué? pues nos lo dice Plutarco porque tenía envidia al poder del rey porque estaba enfadado con el rey y Alejandro pues tiene que retroceder para ayudar a Parmenión y eso le impediría haber alcanzado a Darío seguramente esto es falso ya se estaba haciendo de noche la batalla empezó tarde porque Alejandro como se nos cuenta se levantó tarde estaba ya cayendo la noche estaba ya cayendo la tarde estamos el 1 de octubre los días son más cortos y perseguir al enemigo a la oscura hubiera sido inviable seguramente Alejandro retrocede para recomponer su línea pero tiene que justificar que no ha capturado a Darío poniendo de nuevo al pobre Parmenión como excusa por eso ven ustedes que hay aquí una línea continua de Parmenión final de la batalla a las bajas los macedonios pierden 100 muertos tienen 100 muertos y más de 1000 caballos lo cual nos indica el desgaste enorme de la caballería macedonia para Diodoro 500 muertos y muchos más heridos para Curcio menos de 300 muertos quizás sean cifras verdaderas los persas 300.000 más de 90.000 unos 40.000 igual que con las cifras de tropas son cifras exageradas si es verdad que Festión Perdicas Ceno Menidas generales de Alejandro resultaron heridos fue una batalla muy reñida pero la victoria fue de Alejandro evidentemente porque consiguió la clave Darío se retira hay dos posibilidades de retirada de Darío por cualquiera de estos dos puntos a Arbela Alejandro una vez que ha salvado a Parmenión vuelve a la a la persecución evidentemente Darío va con mucha más ventaja llega a Arbela ahí simplemente se consigue hacer con el carro y Darío se refugia en media y las atrapías superiores para la última batalla que no va a liberar elementos conmemorativos sabemos que Alejandro renombra Nicatorio a la montaña que había en torno al campo de batalla seguramente es esta montaña el Jebel Jebelma Club que la veíamos antes como rodea la llanura aquí se han encontrado algunos elementos que sugieren que Alejandro hizo una serie de monumentos una serie de relieves en la montaña también aquí en esta montaña que está al norte esto ya son los zagros también ha aparecido un monumento que los investigadores han restaurado una antigua inscripción de Senaqueri del que hizo el acueducto luego retocada por Alejandro en figura de un caballero vencedor y luego quizás retocada por los partos se ven restos de un monumento ecuestre con el cual probablemente Alejandro rodeó de monumentos conmemorativos llamando Nicatorion el monte de la Victoria todo este terreno también se ha encontrado muy cerca un nicho rupestre donde se han encontrado el sol la luna estrellas como aparece en algún relieve tardío de Alejandro es decir pueden ser restos inmediatos de la batalla resto más inmediato la proclamación rey de Asia la batalla de Gaugamela implica que Alejandro es ya el rey de Asia aunque todavía Darío existe queda poco siguiente camino Babilonia evidentemente que era la joya de la corona de ese territorio el avance a Babilonia lo conocemos bien Babilonia le abre las puertas Maceo le entrega la ciudad y una gran cantidad de dinero que evidentemente le viene muy bien nombra a Maceo sátrapa de Babilonia a Apolodoro de Amfípolis general de las tropas y a otro personaje a Askelpio de Dorota Maceo es el primer sátrapa persa que Alejandro nombra Maceo es el que abre las puertas de Babilonia Maceo es el que impide el que evita o el que no impide que Alejandro cruce el Tigre y el Eufrates actúa bien en Gaugamela según parece pero ya digo es curioso evidentemente Maceo cuando se da cuenta de que en la batalla de que Darío ha huido Maceo se retira a Babilonia y allí negocia la paz con Alejandro este otro texto que veíamos antes la otra cara nos va contando también el avance de Alejandro a Babilonia de desipar hace una serie de proclamas hace una serie de sacrificios y Alejandro rey del mundo le llaman los babilonios claro es el nuevo amo y evidentemente los sacerdotes babilonios a los que les promete todo tipo de ventajas reconocen también la legitimidad de la victoria de Alejandro Alejandro sabe trabajarse muy bien todo el aspecto simbólico con esto quiero un poco que reflexionemos estamos aquí aquí está Gaugamela aquí está Babilonia todavía le quedará a Alejandro conquistar todo esto todavía queda mucho para que acabe la guerra pero ya la guerra prácticamente ha acabado es asesinado en julio del año 330 unos pocos meses después por el sátrap Aveso que se autoproclama Artajerges IV y a las pocas semanas Alejandro termina capturando a Aveso y le da muerte ya queda el resto de la conquista en el que aquí no vamos a entrar muy rápidamente Huellas el famoso mosaico de Pompeya que es del siglo II antes de Cristo pero muchos piensan que reproduce un cuadro que mandó hacer Casandro en honor a Alejandro es una copia es un mosaico pero me interesa este el llamado sarcófago de Alejandro no es de Alejandro pero aparece Alejandro representado de aquí vienen las escenas que les he puesto apareció en la necrópolis de Sidón en Fenicia ahora está en el Museo Arqueológico de Estambul pero es interesante porque se pensaba siempre que era del rey fenicio al que Alejandro colocó en Sidón pero teorías recientes sugieren que es el sarcófago de Maceo del sátrapa que había gobernado en Sidón del sátrapa que había sido nombrado sátrapa de Babilonia y es una hipótesis que no podemos verificar pero que encaja muy bien porque es un sarcófago que tiene cuatro caras claro dos caras de guerra y dos caras de paz y las caras de paz se ve a los griegos y a los macedonios compartiendo el placer de la paz compartiendo la caza del león no voy a poner más imágenes evidentemente pero es muy interesante Maceo es se ha hablado muchas veces de la fusión de culturas de Alejandro que es en buena parte mentira falso pero sí que Alejandro no quiere hacer una fusión de culturas sí quiere fundir al mundo macedonio con el mundo persa no con todas las culturas con los persas que eran la élite y este sarcófago personifica muy bien esta ideología este sarcófago se hizo seguramente en vida de Alejandro Maceo murió unos cuantos años antes que Alejandro y seguramente todo el programa iconográfico del sarcófago fue supervisado no supervisado pero sí autorizado por Alejandro es decir la guerra una guerra terrible en la que Maceo ha desempeñado un papel fundamental y en las otras dos caras que no vemos la paz después de la guerra llega la paz después de la guerra iranios y macedonios están formando un nuevo mundo y Maceo de alguna manera luego hubo muchos más sátrapas persas pero Maceo de alguna manera ejemplificaba esa idea de la misma manera que el matrimonio de Alejandro con Roxana por lo tanto es una pieza probablemente contemporánea de Alejandro o si es posterior muy próximo a él que ejemplifica esta nueva política de Alejandro como rey de Asia no lo olvidemos porque ahora Alejandro no es rey a que menida es rey de Asia un título nuevo bueno había acogido una serie de porque la botella de Gogomela ha tenido mucho impacto en la tradición posterior en historias de Alejandro por supuesto en los libros en la Alejandreida de Gotier de Chotillón en todos los libros de Alejandre y de Alessandre que se han hecho en todo el medievo Gogomela tiene un papel relevante en una cantidad enorme de miniaturas medievales de relieves por supuesto en obras de pintores como no poner las obras de Bruegel el viejo para los pintores de Gogomela es un todas las batallas pero Gogomela es impresionante porque a los pintores les permite mover grandes masas hacer estos grandes cuadros monumentales el Borgoñón el Piedro de la Cortona aquí con el Águila se fija en el Águila que mencionaban las fuentes o uno de los más famosos el de Charles Lebrun sobre la batalla de Arvela también con el Águila o esta pieza que ha usado la fundación como leitmotiv de mi conferencia este magnífico relieve en Marfil que tenemos en nuestro Museo Arqueológico Nacional donde nuevamente vemos el que sale en las imágenes aunque parezca no es Darío claro Darío está en su carro pero aquí vemos a Alejandro con el Águila encima atacando el carro de Darío una obra espectacular en Marfil Bató la derrota de Alejandro un cuadro más casi pre-Rafaelita aquí es no la batalla sino la derrota Darío bebiendo agua sediento después de la victoria perdón después de la derrota huyendo de Alejandro en la literatura en las novelas Gaugamela aparece siempre en un papel fundamental o en el cine de esta vieja película de Robert Rosen que interpretaba un Richard Burton que aparece por aquí atacando a Darío que está aquí la escena del eclipse que veíamos antes como la reclean o la más reciente de Oliver Stone donde se ve muy bien la idea de la gran llanura que es Gaugamela el águila que es el punto focal que utiliza el director para situarnos en la batalla y aquí también en la película Alejandro y Darío enfrentados es decir es una batalla que ha tenido mucho eco en nuestra cultura contemporánea actual y la figura de Alejandro y el águila pues en la edad media ha tenido también un gran peso en las tradiciones medievales Alejandro que quiere conocer todo el mundo sube al cielo para ver qué es eso y en algunas tradiciones se rodea de grifos pero en el mundo bizantino aparece con alguna frecuencia con águilas claro el águila que le aparece se le aparece a Alejandro y con esto ya termino que se le aparece a Alejandro en la batalla el águila anunció su nacimiento cuando nació según nos cuenta Justino dos águilas se posaron durante todo el día en la casa de su padre en la casa de Filipo porque le auguraban el doble imperio el imperio de Europa y el imperio de Asia y según nos cuenta Posidipo que era macedonio era de pela un águila volando desde las nubes y un relámpago al mismo tiempo fueron auspiciosos presagios de victoria en la guerra para los reyes argeadas aunque el episodio del águila seguramente sea apócrifo el águila está muy vinculada a la ideología real macedonia argeada por lo tanto con esta imagen doy por concluida esta charla quizá me he excedido un poco del tiempo pero espero por lo menos que hayan disfrutado de este viaje que hemos hecho con Alejandro desde las costas de Anatolia hasta Mesopotamia en su batalla decisiva contra Darío III el último rey a que me irá muchas gracias por su atención gracias